pero sabes que me comprometo yo cabrón si se llega a hacer la pelea con Canelo todas mis ganancias tú busca una causa buena con niños o gente que necesita, le doy toda mi bolsa que yo gane a esa fundación o a esas personas si se llega a hacer la pelea con Canelo, con David de Navides yo regalo toda mi bolsa a una fundación buena para ayudar a la gente no puedes jugar boxeo es presentado por Seller la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones ahora disponible en SellerSports.com y en Amazon México ponte tu Seller J&E Services su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada cubiertas para cocina, fregaderos pintura interior, reparación de tinas y mucho más J&E Services 702-994-1924 la ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en MercadoLibre.com y en Sears en México vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B Emplayérate tus sueños y tus ideas plasmadas emplayeras ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayerados con Emplayérate Whatsapp 5517686335 Aquí estamos aquí estamos Ernesto muy desgustados Ernesto aquí muy enojado muy muy sacado de onda Compadre yo sé y le voy a explicar a la gente por qué está enojado Benavides pero le voy a explicar que no debería y aunque quizá cometí un error en la estructura yo dije que PBC lo que está cuidando es el negocio no a David Benavides sabes perfectamente compadre querido que si alguien reconoce los wow de tu hijo soy yo pero creo y lo voy a explicar y ya me echas tú la bronca que quieras porque además somos amigos pero tienes razón quizá de estar enojado lo debo reconocer pero ahí te va yo decía que PBC tiene que entender que si Benavides llega invicto y en un gran momento con Canelo una pelea que tú crees que no se va a dar pero yo creo que sí es mucho mejor económicamente es vender un carro con cuatro llantas y no con tres quiero ofrecer públicamente y lo digo de cabrón a cabrón una disculpa pública a David Benavides a José Benavides si estructuré mal lo que quería decir nunca dije que Benavides le saca el parche ni a Munguía ni a nadie estaría yo loco si Benavides lo que quieres partice la madre te ofrezco una disculpa primero para platicar y espero la aceptes no no y el problema no es tanto contigo no claro si se acepta no y muchas gracias por no no tienes que pedir disculpas si me entiendes tal vez tú no estabas informado no supiste cuando le hiciste la entrevista a Munguía Munguía dijo que no supo qué pasó como que como que no sabía qué había pasado cuando muy bien sabe Munguía que estuvimos negociando con él su empresa y con él que al fin del día los boxeadores tienen que saber qué es lo que está pasando estuvimos negociando ellos regresaron con nosotros nos dijeron que querían al principio se le había ofrecido 60-40 ¿verdad? y ellos dijeron no no que Munguía vende que esto y que el otro queremos 50-50 y yo dije perfecto me parece perfecto yo creo que Munguía es un gran peleador un peleador que tiene bastantes seguidores hay que hacerlo esto es lo mismo que cuando se hizo la pelea con Caleb Plant que él demandó y pidió y le dimos todo lo que quiso le dimos todo lo que quiso Munguía y ya después dijeron que mejor que no que entonces eso es lo que me molesta a mí que nosotros no le tenemos miedo a nadie nosotros no estamos esperando a Canelo nosotros queremos seguir trabajando demostrando de las habilidades que tiene David Benavides y para que ellos ahora sepan que no saben qué pasó con no si saben qué pasó ellos respetuosamente me pidieron que no dijera nada que no hablara mal de Munguía pero pues hay que hablar con la verdad ¿verdad? tal vez no quisieron tomar esta pelea por cualquier cosa pero que digan que este no es el momento o que tal vez para el año pero él dice que quiere pelear con Benavides que quiere pelear por el título mundial el título mundial está ahí el título interino está ahí para poder pelear peleas más grandes se le ofreció pelear por el título WC interino que es un campeonato mundial para hacer la pelea y nosotros aquí ahora resulta que nosotros tenemos miedo no nosotros no le tenemos miedo a nadie y nada más quiero aclarar que nosotros no somos mejores que nadie pero queremos pelear con el quien sea peleamos nosotros con Munguía con Berlanga con Morel con Charlo con el que sea porque tenemos que demostrar entonces nosotros queremos estar activos y nosotros no nos lo rajamos a nadie querido José te voy a decir algo que platicamos ayer cuando cuando hay que decirlo estaba un tanto pues sacado de onda y quizá un poco molesto José Benavides por lo cual ofrezco nuevamente disculpas y a David Benavides por cómo había yo planteado esa entrevista preguntándole a Jaime Jaime dice no yo no sé qué pasó ahorita está explicando Benavides lo que pasó pero también hay una cuestión interesante yo creo que no creo a ver no creo que sea Jaime Munguía el que no quiere pelear siento que su equipo y lo digo con respeto para mi querido Fernando Beltrán para Oscar de la Hoya han cometido errores de de repente tardarse en tomar decisiones el Consejo Mundial de Boxeo fíjate qué duro lo que declaró Mauricio Sulaiman Mauricio Sulaiman dijo Jaime Munguía no quiso la pelea con el caballo Bronco Adames hoy tú me estás diciendo que al final de cuentas no quisieron la pelea ni en un esquema de negocio o un business model de 50-50 entonces sí quiero que recapitules porque creo que Jaime sí quiere la pelea pero de repente los que están negociando sus combates no lo están aceptando o sea cuando tú le hablas a Jaime o te conectan después de que pelea con una pelea muy difícil con Derevianchenko que por poco pierde hay que decirlo tú dijiste bienvenido a la 168 entonces recapitulando José Benavides nos aclara hoy el equipo de Jaime no quiso la pelea ni en 50-50 exactamente entonces yo lo que quiero aclarar aquí que yo no le llamé para pelear con él yo llamé para felicitarlo porque es un buen peleador un peleador joven un peleador fuerte que yo lo llamé para felicitarlo a las 168 libras pero después se dio que ellos querían pelear con David Benavides y estuvimos en negociaciones y cuando les dimos lo que ellos querían ya dijeron que mejor no entonces eso es lo que a mí me saca de onda un poco ¿no? que ya ahora están haciendo ver como que le tuvimos miedo o que no nos queremos enfrentar a Jaime Munguía ahora la gente anda hablando y yo lo único que quiero aquí es limpiar el nombre de David Benavides no le tenemos miedo a nadie todas las peleas son peligrosas todas las peleas son un riesgo como tú bien lo dijiste puede ganar puede perder Munguía que estoy de acuerdo contigo 100% porque no somos los mejores pero queremos nosotros ver cuáles son nuestras habilidades para poder hacer historia en el boxeo y tenemos que tomarnos estos riesgos con peleadores fuertes y muy talentosos completamente de acuerdo contigo ahora entiendo también que David la declaración esa de que pudiera haber parecido que dijimos que le sacó al parche no le gustó a David y es que David los que lo conocemos David me recuerda mucho y fíjate lo que tengo que decir Andy Ruiz Jr David Benavides puede ser un dulce por la derecha pero puede ser un cabrón cuando se enoja y de repente como Guerrero dice a ver lo chinguen si yo lo que quiero es pelear ¿no? y voy también a otro tema Morel dijo y lo dijo el cubano le sacó al parche el papá y Benavides y David y la chingada no quisieron pelear conmigo le sacaron pues al parche eso dijo Morel que también es una situación que vale la pena explicar es que exactamente mira todos estos pinches peleadores desafortunadamente no tienen huevos y menos ese Morel tú supiste que yo le dije si tiene huevos cabrón hay que hacer la pelea hablan y hablan por las redes sociales que ya cuando se les llega el contrato y se les habla ya se hacen los olvidados ya se hacen como que ya no quieren pelear nosotros estuvimos correteando Morel hicimos varios videos cabrón quiere la pelea a ver si de veras tiene huevos hay que hacer la pelea que dijo su entrenador que no estaba listo ¿si me entiendes? entonces o sea yo no que más puedo hacer ellos hablan y hablan como perras ¿si me entiendes? en las redes sociales que quieren pelear y que hablan que quieren esto y que quieren lo otro pero pues sus manejadores y personas que están trabajando saben que no entrenadores saben que no está listo y no lo van a dejar pelear entonces él puede hablar y decir lo que él quiera aquí hay huevos y aquí nosotros estamos para demostrar nuestras habilidades y y tu equipo sabe muy bien que no está listo para David Benavides ese muchacho para mí creo yo que tiene mucho talento en cada pelea está mejorando yo prefiero pelearle ahorita en estos momentos y partirle la madre ya ¿si me entiendes? porque el muchacho se está poniendo más difícil y está agarrando mucha más experiencia de aquí a dos tres años esa va a ser un peleón y una pelea muy difícil para nosotros en estos momentos yo creo que el muchacho no está listo y ¿por qué no hay que pelearlo? hay que pelearlo y para que se acabe todo esto pero si su equipo no quiere no hay nada que se pueda hacer a ver yo te quiero decir algo y si lo veo igualito que como lo ves tú es más en las pocas entrevistas donde Canelo ha dicho que eventualmente hay posibilidades de enfrentar a Benavides ha sido conservador porque alguna vez le pregunté yo a Canelo y le dije oye Canelo ¿no te convendría agarrar rápido a Benavides antes de que se haga más cabrón y tú con la curva de la vida te hagas más grande dijo por supuesto y tú recordarás esa entrevista seguramente la viste y en este caso creo que es lo mismo José o sea hay que decirlo Morel va a ser un peleador que va a ser un dolor de huevos para todos pero si voy a decir algo si a mí me dices que si está listo para un Canelo para un Benavides no está listo no está listo como a ver te acuerdas seguramente del dolor de huevos que fue el tema con Cázares que le sacan al parche que pinche Benavides y mira con todo respeto o sea perdón da risa y me duele porque es un peleador pero al Chile al final dio risa porque no estaba listo Cázares exacto a mí no va a estar listo o ya no no a ver yo no quisiera que le suceda pero yo si yo fuera su asesor le digo güey retírate porque la división de la 168 175 a ver el cabrón de Cázares es un animalón está muy grande en esas divisiones con todo respeto no tiene nada que hacer exactamente y regresando al tema de Morrell como te digo yo nunca he hablado mal de Morrell Morrell es un peleador olímpico un peleador buenísimo un peleador que va 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 mejorando y va agarrando la experiencia tiene muy poquitas peleas en el en el profesionalismo en la materia es totalmente diferente si me entiendes entonces como te digo yo creo que ahí va el muchacho está aprendiendo y está mejorando y y yo creo que si va para campeón mundial pero en este momento no está listo para enfrentar a esos nombres que tú mencionaste creo yo que le falta un poco más y va a ser un peleador va a ser un peleador muy peligroso para todos no nada más para nosotros completamente retomando un poco el tema de Jaime Munguía yo creo ahora que con el cambio con Freddy Roach hay que decirlo el sparring o la oposición que va a tener en los entrenamientos va a ser muy cabrón creo que Jaime va a mejorar horrores a diferencia de los sparring que tenía con lo que va a tener con Freddy Roach ¿cómo ves la llegada de Jaime Munguía? un posible rival porque si no se dio hoy quizás se dé más no, no, no yo pierdo la esperanza a mí me encantaría si Jaime está oyendo con todo el respeto que le tengo es un peleador buenísimo es un peleador joven fuerte habilidoso un buen muchacho fuera un honor para nosotros pelear nomás que quiero aclarar lo que te digo que nosotros estuvimos en las negociaciones ofreciéndole a su equipo y a él todo lo que pidieron les dimos todo lo que pidieron y no aceptaron pero puede ser en el futuro puede ser para mí yo pienso que esa pelea puede pasar muy pronto ¿si me entiendes? en este momento ellos fueron los que no tomaron la pelea y aquí aquí nosotros estamos dispuestos a arriesgar a nuestro invicto con Jaime Munguía y no quiso pero yo creo que si hay posibilidades muy pronto tal vez en el año que viene que se pueda dar ¿quiere un campeonato mundial? aquí tenemos su campeonato mundial interino pero aquí lo tenemos y cuando él quiera estamos listos que chingón ahí tengo una pregunta sin vaselina que se me acaba de ocurrir sin vaselina ¿a quién le vas a Germel Charlo o a Canelo? mira honestamente creo yo no quiero que vayan a pensar que yo odio a Canelo no nada para nada como te he dicho Canelo ha hecho muchísimo para que alguien vuelva a hacer lo que Canelo ha hecho va a ser muy difícil pero todo por servir se acaba creo yo que veo una posibilidad yo muy grande de que gane Charlo porque él está enfocado en el boxeo es un muchacho escurridizo Charlo todavía está ahí creo yo que lo único que hace Canelo tiene muchos más otros negocios que está enfocado en otras cosas como en el golf como cosas así creo yo que Charlo está enfocado es un peso más pequeño pero yo veo que sí tiene muchas chances de ganar Charlo y me gustaría que ganara Charlo porque ese güey sí tiene huevos y ese güey sí pelearía con David Benavides si me entiendes y creo yo que la pelea de Canelo yo no la veo con Benavides entonces yo quisiera que Charlo ganara para así poder nosotros pelear con Charlo y pelear con los mejores porque yo la pelea de Canelo no la miro entonces creo que hay una posibilidad más grande de pelear con Charlo que pelear con Canelo Álvarez Madres qué respuesta porque al final de cuentas yo a ver yo guardo o como dicen por ahí albergo la esperanza de que Canelo enfrente a Benavides para mí es un hecho si tú crees que es un hecho si tú crees que es un hecho vamos a hacer algo aquí para que la gente vea todo si se hace la pelea con Canelo tú me dijiste que te lleve a cenar te dije no necesito hacer la pelea con Canelo para llevarte a cenar te llevo a cenar cuando te vea pero sabes que me comprometo yo cabrón si se llega a hacer la pelea con Canelo todas mis ganancias tú busca una causa buena con niños o gente que necesita le doy toda mi bolsa que yo gane a esa fundación o a esas personas si me entiendes si se llega a hacer la pelea con Canelo con David de Navides yo regalo toda mi bolsa a una fundación buena para ayudar a la gente oye no puede ser 50% para la fundación Ernesto que anda medio jodido y 50% para la gente ahí podemos negociar eso ahí podemos hacer algo pero para que vean que sabes que aquí no estamos por el dinero si me entiendes aquí estamos para demostrar y hacer historia y si me entiendes la mera verdad es algo sería algo bonito algo bueno si me entiendes y porque yo quisiera ver esa pelea yo no la estoy haciendo por dinero no la estoy haciendo por nada imagínate estar en la esquina y tener a Erick Reynoso uno de los entrenadores más grandes en estos momentos y a uno de los peleadores más grandes estar en la otra esquina nosotros que no somos nadie para mí eso tiene mucho significado si me entiendes yo nada más quiero la oportunidad de estar al otro lado de la esquina que chingón pues mira vamos a aceptar la apuesta 50 para la fundación y 50 para mí oye un hombre que preguntarle a la gente a ver qué opina no la gente vale madre yo ya decidí es cierto oye brother el Bubo Andrade un cabrón que es un dolor de huevos que es escurridizo alguien que nadie ha querido enfrentar al parecer es el próximo rival exactamente mira el Bubo Hernández es una persona que Canelo Álvarez no lo quiso enfrentar por cierto decía terrible fighter terrible fighter pues que vale verga vale madre disculpe mi francés vale madre si es terrible fighter o lo que sea pero hay que enfrentarse con todos los estilos los charlos no lo quisieron pelear muchos peleadores no lo quisieron pelear y nosotros lo andamos correteando si me entiendes también para pelear con él y es un peleador invicto un peleador escurridizo un peleador difícil y aburrido pero nosotros tenemos que picar piedra nosotros tenemos que demostrar como te digo lo que tiene David Benavides y seguir demostrando para poder convencer a la gente entonces nosotros estamos dispuestos a pelear con quien sea con quien sea no importa una derrota no importa en la mente de nosotros nosotros queremos avanzar queremos seguir trabajando y en la mente de nosotros está ganar 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 y seguir demostrando entonces esa es una pelea que nosotros andamos correteando se está negociando la pelea espero que ya muy pronto hoy o mañana firmen el contrato y todo esté bien si me entiendes entonces es una pelea difícil una pelea que no lo estamos sobreestimando y vamos a trabajar muy duro para ganarle y seguir avanzando esa pelea para cuando más o menos calculas que pudiera que pudiera dársela tenemos una fecha más o menos en septiembre 4 pero ahora parece que es como a mediados de septiembre o a finales de noviembre digo noviembre 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 4 finales de noviembre hay unas posibilidades que tal vez pueda ser la primera semana de diciembre estamos trabajando duro nosotros estamos aquí haciendo todo lo que se nos pide todo para que se haga la pelea tú sabes con el equipo Benavides no vas a batallar por dinero no vas a batallar por esquinas azules esquinas rojas salir como campeón y nosotros les damos lo que quieren la verdad lo que nosotros queremos es hacer peleas buenas y demostrarlo dentro del ring que interesante lo que dices platicando acerca de lo que es el mundo del boxeo hay algo que le vengo preguntando yo a la gente que considero que tienen como dicen patas para gallo platicaba el otro día con Jaime platicaba el otro día con el vaquero Navarrete que quiero tu opinión al ratito de Navarrete Valdés pero hablando contigo que eres literalmente los Benavides el patriarca ¿tú crees que David está listo independientemente de los huevos la condición boxística lo que ofrece me refiero listo para cargar con la bandera de ser el rostro del boxeo mexicano mira David Benavides ha estado entrenando desde que empezó a caminar creo yo que tiene 26 años está listo para lo que venga para enfrentar a cualquier cualquier peleador que esté en estos momentos y nomás estamos pidiendo la oportunidad de que nos den la oportunidad de pelear con quien sea para demostrar eso es lo único no vamos a saber hasta no estar ahí no somos mejores que nadie pero trabajamos duro estamos muy enfocados y queremos esos grandes retos si me entiendes todos hablan que quieren pelear y que quieren pelear vamos 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 a hacer las peleas todos esos 168 todos esos 175 estoy hablando de Bivol Betvier estamos listos estamos listos y no vamos a saber a dónde estamos hasta que no peleemos a estos monstruos pero pero a ver si te entiendo que eres un hombre que ya maneja muy bien los medios de comunicación y es muy inteligente tu respuesta pero no me digas a mí que no emociona y decir puta el día de mañana ser nosotros ese rostro que vende que yo sé que venden pero decir somos el rostro del boxeo mexicano somos personas que vamos aprendiendo somos personas humildes personas trabajadoras si me entiendes y estamos listos estamos listos para lo que venga ok lo único que queremos nosotros aparte de dinero y todo eso y es muy difícil para que la gente comprenda yo soy feliz cabrón yo soy millonario al tener a mis hijos a mi esposa aquí en el gimnasio cabrón y ver ahora mis nietos yo no necesito dinero cabrón ya tengo lo suficiente para vivir una vida bien soy millonario por mi familia por la salud que tengo si me entiendes ahora todo lo que venga es extra esto me emociona y queremos enfrentar a los grandes si me entiendes y hacer historia en el boxeo dejar un estampado para mí eso no tiene precio no tiene valor y eso es lo que estamos buscando si me entiendes hacer historia decir los Benavides hicieron historia y pasaron al salón de la fama para mí eso no tiene precio fíjate que yo yo quiero reconocer algo como padre porque lo platicamos y en su momento tuviste dolores muy fuertes porque los hijos de repente se nos desvían y hoy que veo a José Benavides Jr puta madre Chávez el güey en la película de Creed 3 lo vi regresar hace poquito boxeando chingón lo veo bien a Benavides que sé y hay que decir esto no lo he dicho yo con estas palabras pero sé los desprecios que tuvo tu hijo David cuando iba a debutar compañías grandes que dijeron no vale madre vale madre este chamaco yo sé lo que sufriste cabrón y hoy que tienes a tus hijos tan encarrilados cabrón no no deja el boxeo deja el pinche boxeo que tienes estos dos seres humanos que dijiste a ver cabrones lo que me cueste yo voy a estar con ustedes como padre como te sientes hoy haciendo un lado cabrón es lo que te digo no cabrón sabes que si me muero mañana cabrón me muero bien con una pinche sonrisa encabronada cabrón la mera neta hemos pasado como dices tú muchas lágrimas muchos sacrificios cabrón y acoplarme con estos muchachos que su mente va cambiando y gracias a Dios estamos juntos todavía bien unidos y eso para mí ningún dinero del mundo va a comprar esa felicidad ningún dinero estoy súper orgulloso y emocionado al levantarme y todavía entrenar los hoy entrenar a David entrenar a José Benavides Junior y como te digo para mí es un orgullo que José Benavides haya salido en esa película cabrón tengo un pinche actor aquí en la familia ahora cabrón y una película tú me entiendes eso nomás pasa en las películas entonces como te digo yo estoy muy contento muy orgulloso y la mera neta seguimos haciendo el boxeo porque nos encanta y a ver a dónde llegamos humildemente a ver a dónde llegamos pero la mera verdad te puedo decir que me puedo morir mañana con una pinche sonrisa cabrón y ahorita diciéndole siento pelitos en el cuerpo si me entiendes porque súper orgulloso súper feliz y muy agradecido con Dios y muy agradecido con todos ustedes y toda la gente que nos ha brindado mucha felicidad mucha alegría con todos estos éxitos de David Benavides y José Benavides qué chingodería no uno no puede dejar pasar la oportunidad de cuando hablas con una persona que está 24-7 en el boxeo que se ve que tienes esa pinche pasión como yo por el deporte que no se juega qué pedo cómo viste Navarrete Valdez a mí me sorprendió fíjate yo sabía que era favorito Navarrete sí pero nunca pensé que fuera tan favorito cabrón mira cabrón en primero primeramente hay que darle gracias a todos estos promotores porque ahora se están haciendo las peleas que queremos mirar pinches peleas 50-50 cabrón a donde dices tú me preguntaron muchas veces cabrón a quién le vas quién crees que va a ganar y la mera neta yo les dije mira güey la mera neta el Valdés tiene para ganarle al Navarrete fue campeón olímpico tiene una ha peleado con todos con quijadas quebradas y narices todo bien puteado y ha salido adelante creo yo que él le puede pegar a Navarrete pero Navarrete también es un pinche peleador güey que es un peleador awkward un peleador que no sabe ni de dónde vienen los chingadazos te puedes tirar uno a uno y nomás de repente se viene con ráfagas cabrón saca chingadazos de cualquier posición güey entonces yo dije ahí si no lo controla Valdés cabrón no va a saber ni qué onda cabrón si me entiendes pero si logra descifrarlo puede ser una victoria fácil y con la experiencia y la técnica que tiene Valdés es el único pero la mera verdad para mí es 50-50 quien tome control los primeros rounds es el que va a ganar y así es como miramos al pinche Navarrete mi respeto para ese cabrón que para mí yo soy un fan de los dos de Oscar Valdés y de Navarrete pero cabrón la mera neta yo no veo quién le pueda ganar a este cabrón la mera verdad y me encantaría verlo con Chacur con cualquier cabrón es una pelea buenísima con quien que pelea con el que fuera compadre yo la verdad te digo algo siempre he pensado que Navarrete es un peleador al que los medios de comunicación no le han hecho mucho caso con la salvedad mía es un cabrón que ganó 122 126 130 tres divisiones compadre no mames y además el cabrón más humilde del pinche mundo exactamente pero ahí es donde te das cuenta que gente trabajadora que tiene enfoque disciplinado si me entiendes no tienes que tener un pinche estilo bonito cabrón no sabes que ese güey está a pura base de puro pinche trabajo cabrón y yo lo veo campeón por buen y tal vez puede subir a las pinche 145 está bien alto ese cabrón para ese peso sabes que le digo que tiene brazos le digo que tiene brazos como de Orandután le arrastran los pinches brazos que bonito que bonito es ver a personas humildes también así personas que que motivan a otras personas que si se puede cabrón si se puede si te enfocas si te disciplinas yo creo que es una gran motivación y como que un muy buen peleador una muy buena pelea a pesar de que Oscar Valdés nos dio nos dio una muy buena pelea completamente de acuerdo contigo oye es mi mi manera de de percibir las cosas o o como estoy recibiendo lo que lo que vives tú y lo que vive David ya no es una meta Canelo o sea ya no es como esa meta que tenían como que también se apagó las ganas ¿no? o sea no si se da claro es que te voy a ser honesto después de hablar y hablar cuatro o cinco años cabrón llega un momento donde te enfadas cabrón de andar ya te ya está yo el Canelo ahorita le ya le mencionan a Benavides y está enfadado el cabrón se encabrona a mí me mencionan me mencionan al Canelo lo mismo cabrón o sea para qué seguir con el mismo pinche tema si me entiendes o sea esa pelea no se hizo no se va a hacer entonces hay que enfocarnos en otras cosas la como te dijera la la lo que muere el último es la fe no no hay que perder la fe a lo mejor se puede hacer si me entiendes pero ya hay que cambiarle hay que voltearle la página seguir entrenando enfocándose en otros peleadores y si se da se da y si no se da para qué tanto si me entiendes estar ahí chingando con la misma cosa Canelo 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 y queremos pelear a Canelo porque tiene todos los pinches cinturones si el Canelo no tuviera los pinches cinturones ni lo mencionáramos nosotros queremos esos cinturones si me entiendes y si no los tuviera no lo mencionáramos pero desafortunadamente los tiene entonces por eso a dónde vamos qué hacemos ahora lo mejor que puede pasar es que el Charlo le gane y ya tal vez vemos a ver si se puede hacer una pelea ahí con Charlo oye qué opinas de la gente que dice que Charlo es un pendejo que es un chavo chiquito que vale madre que no tiene porque mucha gente inclusive ha dicho que esta pelea le hace daño al boxeo yo te digo algo Charlo no es ningún pendejo cuidado tiene una muy gran una grande chanza de ganar es un peleador que creo que tiene una perdida nada más es un peleador bueno buenísimo y no es campeón del mundo nomás por tonto pues lo único que sí te puedo alegar yo un poco que es un peleador ciento cincuenta y cuatro que va a subir a la ciento sesenta y ocho nunca se ha mirado algo así casi si me entiendes que subas dos tres divisiones arriba para poder pelear con alguien que es el perro el número uno si me entiendes yo te soy honesto yo tengo un ciento quince aquí que me gustaría subir a la ciento sesenta y ocho para enfrentar a Canelo si me entiendes eso es lo único que se ve un poco malo no pero imagínate que que Benavides ando buscando ciento cincuenta y cuatro o ciento sesenta para pelear creo yo que no se mira bien y yo creo que eso no es bueno para el boxeo pero al último a mí me importa un cacahuate lo que haga el Canelo o lo que haga su equipo si me entiendes es una pinche pelea que yo no me voy a perder es una pelea buena y que puede ganar el Charlo y como te digo ojalá yo quisiera y estoy al lado de Charlo que gane Charlo para ver si él si nos da la oportunidad si me entiendes ya que Canelo no nos las quiso dar entonces la otra opción sería que él ganara y tal vez puede haber una pelea ahí pero por eso me estoy inclinando más a Charlo que si es un peso más chico creo yo que no es justo pero al fin del día pues en ese mismo día va a llegar pesando lo mismo tal vez un poco menos que Canelo pero pero prácticamente pero está chingón lo que dices está chingón lo que dices o sea si Charlo le gana eventualmente a Canelo se convierte en el indiscutido en la sesenta y ocho y dirías ¿sabes qué cabrón? aquí estamos nosotros ¿no? exactamente entonces creo yo que hay una posibilidad más grande porque cabrón hay que ser honestos ahorita todo el mundo hace lo que diga Canelo si me entiendes Canelo tiene poder Canelo dice con quien pelea Charlo no está Charlo no está en la misma posición tendría que ganarle a Benavides y ahora sí hagan lo que yo les voy a decir cabrón fíjate que interesante hay que aceptarlo ojo eh tarde que temprano esa posición les puede llegar a ustedes pero cabrón si tú me miras haciendo esas pinches pendejadas dame una pinche cachetada cabrón dime cabrón a dónde quedó la historia a dónde quedó ser pelear por hacer historia y dejar una estampa en el mundo agárame cachetada cabrón pero ahí te voy eres único cabrón eres único pero ahí te voy yo te voy a decir algo si la vida te da la oportunidad porque a ver ya se rompió la madre Benavides no sé 15, 16 años va a llegar un momento querido compadre que ya escribiste un legado chingón y que también tienes que pensar en tu retiro en tu dinero y en lo que porque a ver ahí te va y esta pregunta es chingona hoy el mundo del boxeo y qué bueno que lo dijiste se rige en base a lo que dice un mexicano cuántos años tú lo a ver compadre te lo acabo de decir cómo te humillaron a ti cabrón de Arcelia Guerrero los a ver amo a los gringos porque también son gringos pues pero pero cuánto nos han humillado los mexicanos en boxeo y hoy que parte el pastel un mexicano yo quisiera que en algunos años fueras tú y tu chavo la verdad mira cabrón yo te voy a ser honesto cabrón yo no necesito el pinche dinero la mera verdad ya quedamos ya quedamos estoy feliz soy feliz con lo que Dios me ha dado si me entiendes yo quiero ser recordado yo quiero ser recordado como un pinche Julio César Chávez cabrón que le peleó a todos y cuando estuvo en la cima le peleó el pinche Oscar de la olla si me entiendes y le peleó a los mejores en su momento un pinche Trinidad un Mike Tyson de esos cabrones que hicieron historia y no se le rajaron a nadie cabrón esto ya del negocio de dinero cabrón la mera verdad ojalá que yo no me mire así y no no quiero decir nada no pero yo voy a pelear por pelear a los mejores cabrón si eres el cabrón mejor hay que darle la oportunidad al número uno número dos número tres pinches peleadores que se merecen pelear si me entiendes eso es mi pensamiento yo quiero ser recordado como el gran campeón mexicano Julio César Chávez cabrón que chingón lo que dices figura fíjate que mucha gente te te quiere te mandice Gabriel Sánchez no mames Ernesto esas son entrevistas de verdad hay cubanos que dicen que te aventarías un zoom con el Morrell puta huevo ya te imagino ahí tú tú con Morrell y yo hay más hay que marcarle al hijo de su pinche madre ahorita así tiene el teléfono ahorita para para aclarar si me entiendes yo he hablado varias veces con él o sea mi hijo usted quiere pelear pero su equipo no lo deja se va a llegar el momento señor si me entiendes nadie le tiene miedo señor usted es un peleador bueno un peleador que va a ser cabrón y va a ser campeón mundial pero mientras David Benavides esté ahí no va a ser campeón usted ya que nos subamos a la 175 ya tendrá todo usted para conquistar ahí pero es un peleador bueno y y y me gustaría hacer un zoom con ese cabrón si me entiendes para para que yo te voy a decir enfrente de él yo he tenido pláticas con él y si queremos pelear con usted es un peleador bueno pero no es el momento no lo dejan señor y si no lo dejan no hay nada que yo pueda hacer hable con su equipo si me entiendes yo no tengo nada que ver ahí a mí me encantaría y para todos los cubanos un saludo para toda mi gente cubana ahí estamos no pierdan las esperanzas que se va a hacer la pelea pero dicen que no que ustedes son los que le sacaron al parche entonces ellos son los que salen alguien que llame a Morel que se comunique ahí contigo para para desengañar a la gente yo no tengo nada que esconder nosotros no le corremos a nadie si me entiendes no yo no entiendo como vamos a tenerle miedo a Morel a quien le ha peleado a Morel con quien ha estado es un peleador bueno que ahí va y se está mirando muy bien si me entiendes pero porque no hay por qué tenerle miedo el Bugo es un peleador mucho más pinche cabrón el Charlo son unos peleadores más cabrones si me entiendes o sea el el Vibol es un peleador mucho mejor que él y nosotros también queremos pelear a Vibol si me entiendes si yo no entiendo por qué pudiéramos tenerle miedo a ese cabrón si me entiendes o sea no entiendo no 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 saludos a mi gente cubana no hay pedo no yo a ver yo conozco a tu hijo cabrón y te conozco a ti y sé que Benavides ya está listo para cualquiera ya le mandé un whatsapp a Benavides digo a este Morel a ver si quiere y si entra pues ya dile que se conecte si si ya le mandé yo y dile tú si lo tienes en teléfono oye como ves el tema de que México tiene hoy y voy de memoria cabrón ocho campeones del mundo el Sejitas Valladares luego está el Rey Martínez luego viene por ahí Juan Francisco Gallo Estrada de ahí nos vamos con este el no es Bronco Lara es este el Venado López y también el Rey Vargas luego viene Navarrete luego viene Canelo por ahí ¿cuál me falta? acuérdame ah pues no lo que tú estás diciendo está eso son y pues muy contento y muy feliz sabes que cabrón me da mucha felicidad de que ya pues Peque Santiago y Vaquero Navarrete si no me da mucho orgullo y muy feliz de tener estos peleadores que son buenos peleadores y cada vez que hay una pelea de un pinche mexicano no manches cabrón me me emociona y no me puedo perder esas peleas porque pues al fin del día son son paisanos son mexicanos y hay que apoyarlos ¿no? no importa quien sea y y pues se ponen emocionantes ¿no? porque todos estos peleadores que acabas de mencionar son peleadores buenísimos y peleadores que pues no te puedes no puedes fallar de mirarlos ¿no? no completamente vamos a ir redondeando la plática agradeciéndote y y primero que me aceptes la disculpa cabrón porque al final de cuentas yo creo que el que te enseñó el video te requiversó el pedo yo dije que lo que hace BBC para mí es definitivamente tratar de llevar esa pelea con ¿cuánto te aprecio? ¿cuánto te estimas? te has partido la madre machín para llegar a donde estás te han cerrado puertas y vuelves a tocar y abrir y sigues adelante no hay nadie en que te pare cabrón mi respeto yo soy un un admirador tuyo que te admira muchísimo con tu esfuerzo y tu trabajo cabrón que no te das por vencido y te he mirado varias veces en el pinche gimnasio entrenando cabrón y eres una motivación muy grande cabrón no no como no 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 tengo nada que disculparte al contrario cabrón le doy gracias a Dios y le doy gracias a a a todo que que decir que eres mi amigo cabrón la mera neta te aprecio mucho y me encanta todo lo que haces y y no le puedes caer a todo el mundo bien pero a mí cabrón créeme que que te estimo mucho y y y es un honor decir que soy tu amigo oh que chingonería compadre oye eh Morrell no contestó no sé si a ti te contestó pero a mí no me da que chingado voy a estar contestando te estoy diciendo güey ah y no no hay que hacer un pinche porque ahorita va a decir no pues que no 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 miró contáctate con él con ese cabrón y aquí vamos a aclarar si me entiendes dile Benavides va a estar ahí contigo y tú también y que me pase a su a sus entrenadores y todo para que la gente si me entiendes yo creo que no tiene caso cabrón si me entiendes de andar ahí chismeando y andar hablando por las redes sociales cabrón él necesita esta pelea nosotros necesitamos esta pelea si me entiendes entonces hay que hay que nosotros no le tenemos miedo a nadie entonces que tenga mucho cuidado cuando ande hablando si me entiendes porque al fin del día el que va a quedar mal es él si me entiendes porque no lo quieren arriesgar todavía si me entiendes ahí va el muchacho yo creo que que dentro de poco tiempo va lo van a dejar pelear pero pues yo no soy su manejador yo no soy el que que toma sus decisiones si va a pelear o no va a pelear si me entiendes entonces yo como le digo yo sin embargo yo le mandé un texto hey cabrón no mames güey aliviánate güey ya cálmate güey tú sabes muy bien que si queremos pelear contigo güey tu entrenador y tu equipo no te quiere dejar pelear güey no hay nada que yo pueda hacer güey si me entiendes porque él me mandó te digo oiga Benavides usted me dijo que que íbamos a pelear no si cabrón y queremos pelear güey pero pues si no te dejan pelear que vamos a hacer güey si me entiendes si no totalmente compadre no oye pues mira yo te agradezco mucho te prometo que voy a tratar de hacer el tema del one on one que esté aquí Morelli tú y pues nada aceptado el 50% de la bolsa güey pues ya dime Canelo cabrón acepta la pelea mira ahí te voy análisis figura análisis nada más por lógica en un contrato tan grande para Canelo y sabiendo Canelo porque hay que decirlo y en un tenor bien bien sobrio creo que Canelo sabe perfectamente que el cerrar ese eslabón o ese tema con Benavides a Canelo si le gana a tu hijo le daría un reconocimiento mundial pero igual pero igual si pierde con Benavides también la gente va a decir mira Canelo se la rifó aún después de ya estar en la cima muchos años entonces para mí Canelo la pelea con Benavides es un win-win ganan los dos pero Canelo gane o pierde ganaría un chingo de reconocimiento si o no exactamente cabrón yo creo que si si perdemos con Canelo no perdemos nada al contrario ganamos muchísimo cabrón si me entiendes entonces a donde llegue a ganar Canelo no mames ahora si puede dormir tranquilo ahora si me va a decir me la peló Benavides pero al fin del día nosotros vamos a estar en esa posición cabrón donde va a llegar un cabrón que tenemos que pasar la pincha artocha güey y que culero de ese güey porque no se la pasa un mexicano si me entiendes es que no me crees cabrón no me crees que se va a dar no se va a dar ya 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 hicimos aquí van vete buscando la fundación a ver si se hace para para regalar mi bolsa cabrón la fundación es Ernesto Amador güey ya apostamos güey oye brother pues nada que le dices a tu gente despídete mi hermano y la verdad que valoro mucho tu amistad te quiero mucho sé que eres un hombre frontal y de buen corazón güey porque al final de cuentas pues tú lo que quieres es también legado entonces que le dices a la gente que te sabe yo quiero agradecerle a toda la gente que si se puede de no saber nada de boxeo gracias a Dios aquí estamos ahora pues estamos trabajando con José Benavides David Benavides Diego Pacheco Federico Pacheco Daniel Blancas y pues con todos estos peleadores y yo los manejo a todos y para imagínate cabrón de un pendejo que no sabía nada de boxeo ni cómo pararse ni cómo tirar un jab de alguien que no se metió un ring cabrón y ahora estar aquí hablando contigo y estando donde estamos que no somos nadie pero ahí estamos ahí estamos dando lata ¿no? entonces si yo lo pude hacer cabrones todo se puede ustedes lo pueden hacer también póngale más atención a sus niños a sus sobrinos y échenle ganas a lo que quieran hacer si se puede nomás que hay que trabajar duro disciplinarse y hacer muchos sacrificios y aquí está a una persona que no sabía nada y aquí estamos gracias a Dios dando lata saludos a todos y muchas gracias por su apoyo oye finalmente de mi parte cuando ya me gane la mitad de la bolsa que te van a dar voy a comprar mis boletos de avión y te voy a caer allá para recorrer con tu campamento a ver a ver si es cierto cabrón de todas maneras si no ya que se anuncia la pelea con el bubu firma cabrón no andes con tus mamadas si me entiendes ya que se haga la pinche pelea para que te voy a comprar vuelo de avión cabrón a ti a tu esposa comprometido para que vengas de perder un día dos días te mando un abrazo con mucho cariño para tu pareja para David mi disculpa para José que lo quiere un chingo y para todos los tuyos mi hermano un abrazo gracias cuídate saludos y recuerda no puedes jugar boxeo cabrón no puedes jugar boxeo puedes jugar Barbies puedes jugar las canicas pero no boxeo cabrón cuídate mucho un abrazo cuídate mi querido José cada uno ¿culos? no y c un